De vos, de mí, de nosotros, con la conducción de Angie García, un espacio bien nuestro, donde podemos encontrarnos y soñar juntos un mundo mejor. Actualidad, cultura, espiritualidad y la mejor semilla para crecer. Por Radio Conexión Abierta. Acá estamos, sí, buenas tardes, vos, de mí, de nosotros, aquí les habla Angie García y tenemos, sí, ahora, el Espacio Especial de los Leones. Buenas tardes, Leones. Muy buenas tardes. El arquitecto Jorge Lema, Hugo Fracaro, asesor de salud, y con tantas noticias que tenemos para estos momentos. Muchas. Les quiero contar a nuestros oyentes, a nuestros amigos, que a partir de ahora, de febrero, se abre este espacio que también es muy nutritivo e importantísimo de los Leones, ¿no es cierto? Para trabajar sobre salud, también todo lo que está sucediendo en nuestro país, que ya lo vamos a conversar en unos momentos. Pero, bueno, la idea es también desde aquí estar atento a todas las necesidades o algunas necesidades que van surgiendo, sobre todo con nuestros amigos, nuestros hermanos de nuestro país, desde el norte al sur, porque, bueno, en estas últimas semanas y en estos últimos días, realmente entre el fuego y el agua, la están pasando muy mal. Y pienso que estos son espacios donde uno tiene que poner el hombro, donde también la idea es acompañarlos y mostrar todo lo que están viviendo, que es muy terrible, donde hay gente que se ha quedado sin nada, y esto parece recién comenzar, porque, bueno, tenemos un año muy largo, donde las lluvias también comienzan a partir de mayo, con más intensidad, y esta intensidad también en los milímetros, porque, bueno, todo esto se va sumando y se va profundizando muchísimo, y no se termina tampoco de, digamos, de acomodar la gente, de volver a sus casas, de recomponer el espacio, ¿no es así? Sí, cuéntame un poquito también esta semana que estuvimos con toda esta temática. Sí, la tierra está enojada, ¿no es cierto? Es así, es así, el cambio climático vino con todo, el efecto de la niña está muy fuerte, y esto en febrero, marzo y abril van a ser tres meses bravísimos, con viento, lluvia, etc. Sí, nos pasa todos los años, todos los años nos pasa algo parecido, por eso desde Leones, desde el Club de Leones, desde los clubes de Leones, tenemos un programa que se llama Plan Alerta, o Alerta Leones en el interior del país, Plan Alerta para nuestro distrito. El Plan Alerta consta de estar siempre preparados para estos acontecimientos que no estamos preparados, lamentablemente, nunca sabés cómo viene, ni cómo va a ser, ni lo que está pasando. Hoy tenemos ocho provincias en emergencia, ocho provincias y realmente es mucha gente que la está pasando muy mal, muy mal. Por suerte los argentinos somos muy solidarios. Somos solidarios. Y donde pedís una ayuda tenés mucha gente que viene al momento a colaborar. Esta gente no puede esperar mañana, pasado, o sea, la ayuda tiene que llegar en el momento. Por eso desde los clubes de Leones del país estamos trabajando con esto, que es Alerta Leones o el Plan Alerta, como le quieras llamar. Y cómo lo hacemos, o sea, nosotros le pedimos a la comunidad que colabore con nosotros con lo que tengan. En este momento lo único que no estamos acopiando es ropa, porque ropa siempre hay. Pero en este momento, sobre todo verano y demás, hacen falta otras cosas que son primarias. Y te digo primarias como elementos de limpieza, palas, botas, baldes, trapos de piso, desinfectantes. Lavandina. Agua, agua potable. Agua potable, claro. Agua potable. Y alimento, alimentos. Medicamentos. Medicamentos. Repelentes. ¿Sí? Bueno, colchones. O sea, eso a medida que vaya surgiendo la necesidad, la vamos a ir pasando y la vamos a ir haciendo. Claro, porque hay zonas que necesitan más de un elemento que otros, ¿no es cierto? Porque, bueno, en algunos lugares ya el agua ha bajado, en otros lugares no. Sí, o sea, de todas formas, esto es lo básico, lo primario. Después llega la otra ayuda. Después se repone la ropa, porque la ropa que se mojó y se llenó de barro no sirve más. No sirve más las heladeras. Bueno, después se ve cómo se recompone todo eso, pero en principio lo que hacemos es, en todos los clubes leones, ayudados por escuelas, sociedades de fomento, por la gente del barrio, juntamos todo lo que podamos. Y hay puntos en este momento, por suerte, a diferencia de otros años, que están bien establecidos, que Gendarmería Nacional, por ejemplo, y empresas de transporte han puesto a disposición. ¡Qué bueno! Nosotros, hace un par de días, llevamos justamente al monumento de Güemes, cargamos un camión con la ayuda de ese día, del día anterior. Muchos de los clubes que aportan, que van, compran el agua, compran la lavandina, compran los alimentos, pero lo que trajo la gente, lo que nos trajo a los clubes para poder colaborar. Entonces, primero que nada, agradecidos a todo el vecino, a toda la gente que se solidariza y nos dice, acá estamos, para que nosotros podamos canalizar. O sea, nosotros tenemos media logística armada, por así decirlo. ¿Qué podemos con los clubes leones, con vehículos, con camionetas, poder acercar todo esto que para, de repente, alguien que está trabajando en el día, es complicado. Nosotros lo pudimos hacer el día lunes, estar al mediodía, llenando un camión de Gendarmería, que ya sería para los que necesitaban. Entonces, bueno, esto es lo que realmente hay que destacar en este momento, es lo más importante. Además, esta época de verano, donde mucha gente también está de vacaciones y quizás que quiera colaborar, y bueno, está lejos y demás y no puede, con lo cual, febrero es un mes muy significativo, ¿no es cierto? Porque ya muchos están de vuelta y esto quizás se pudiera multiplicar, con lo cual eso sería fantástico, porque, como bien vos decís, ocho provincias, no es una, ocho provincias. Ocho provincias. Realmente la situación es desesperante. Es desesperante. Y vos fijate que si esto se complica un poquito, con un poco más de lluvia, vamos a tener el agua mucho más abajo. Se va a complicar. Claro, porque hubo dos represas de Bolivia que también ahí se fracturaron y eso también... Bueno, Bolivia está pasando mal. Bolivia también, nuestros vecinos, ¿no es cierto? Ustedes saben que nosotros, los clubes de León, la verdad que por suerte tenemos en todo el país clubes de Leones. Entonces, estamos en contacto directo con la gente de Chaco, de Salta y todo esto que vos hacés, Angie, también de poder difundirlo, para nosotros es muy importante porque tiene un lugar muy serio donde realmente llega la ayuda y nosotros seriamente hicimos una caravana divina de autos cargados de cosas y cargamos el camión completamente de gendarmería que sabemos que va a llegar porque lo reciben allá los clubes de Leones nuestros. Y se trae la mano. Eso, mirá, yo creo que... Eso, y yo creo que este es el momento para empezar también a contarle a la gente dónde puede llevar las cosas que generalmente están retraídos, no ayudan porque no sabe a dónde va a ir. Dicen, pero yo hago un esfuerzo. Tiene la duda. Y a dónde va. Y bueno, ahora sí está este espacio. Bueno, ahora les vamos a dar los datos. Igualmente, Leones, en los barrios siempre hay un club de Leones donde, digamos, canalizar las dudas, donde preguntar, donde llevar. Hugo Fracaro lo pueden ubicar en el Face. Jorge Lema también, que es del Círculo también. Conta un poquito, Jorge, arquitecto. Tiene algo que ver este tema de la alerta y también lo que nos va a hablar el arquitecto Jorge Lema que tiene que ver con toda la biodiversidad, ecología y todo lo que cada uno de nosotros podemos ayudar como para que justamente todo esto disminuya. Siempre uno piensa que no alcanza, que hay cosas del gobierno, de las intendencias, de las municipalidades. Perfecto. Pero hay algo que es personal, que es individual, que cada uno en su casa es como lavarse las manos antes de comer, como saber dónde va a tirar ese papel, enseñarle a su chico. En el colegio hacen un trabajo bárbaro, pero si nosotros no lo replicamos en nuestro hogar, no tiene sentido. Entonces creo que tiene que ver con esto, con la educación. Siempre todo va, es la base, es la educación. ¿No es cierto? Hay ciudades en el mundo que han sido destruidas por la guerra y sin embargo han podido reconstruirse, pero tienen algo que a nosotros nos cuesta y es el tema de la educación, de lo sistemático y del sistema. De hacer caso a un sistema. Parece que nos controlaran, parece... Pero todo tiene su sistema, su porqué, para que funcione. Y aparte, el no pensar realmente, seriamente, cuál es el problema, porque vos fijate que hay una frase muy conocida de la madre Teresa de Calcuta, esa que dice que una gota de agua en el mar no va a ser el mar más grande, pero sí va a ayudar. Bueno, acá pasa lo mismo. Ese granito de arena que podemos aportar, desde lo que va a hablar Jorge en un ratito, en la parte de ecología, en la parte de reciclado, en la parte de medio ambiente, es importantísimo. Porque todo... O sea, yo te voy a adelantar algo. Todas esas botellas que están polulando por las calles, que se tiran, que se dejan en cualquier lugar, van a los sumideros. Entonces, ¿qué pasa? Después se tapan los sumideros y después tenemos desbordes de agua. Yo tengo una obsesión. Es... Cruzo la calle y miro los sumideros. Y te digo, me da tanta rabia. O sea, y también son responsables los negocios. Que de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. Mucho. Vamos a ir a una pausa. Hoy tenemos a música así, instrumental, de, ya les comento, de Oryx y de Sarix y Soruna. Ahí está. Bueno, y no los saludé, maestri. Buenas tardes, Gabriel. Nuestra parte técnica, que es importantísima, además es un sol de persona que siempre está ahí, atento a todos los desastres que yo hago. Bueno, nos vamos. Bueno, y además quiero comentarles que vamos a tener una comunicación con la señora Inés Flores Alsina, de Salta, de la provincia de Salta, responsable y directora de la hora de salta.com.ar, que es un periódico, un diario del Zonal, donde nos va a hablar justamente de todo lo que está sucediendo en Salta, de qué situación en la cual están viviendo, cuáles son las necesidades y todo aquello que uno desde aquí también necesita saber para poner el hombro. Así que en un ratito, luego de la pausa, estamos nuevamente con vos con todas las noticias. De vos, de mí, de nosotros. Los casos, oídos, los niños. Los casos, los niños, 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 Y, bueno, para eso, cada uno de la een enorme davo. Sí, de br 01, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas tardes Angie, ¿cómo estás? Un gustazo. Igualmente, un placer para mí estar compartiendo contigo y con la audiencia este momento de Salta la Linda. Bueno, la verdad que sí, una provincia bellísima y gente maravillosa también, solidaria. Y sé que en principio te agradezco la amabilidad y el buen trato, siempre tan amable de comunicarnos porque no nos conocíamos. Y bueno, si bien yo hice ese llamado, me atendiste con tanta calidez y también con motivación porque el hecho también de estar en este momento aquí compartiendo este espacio, que también, así como hablamos de solidaridad, me imagino en este momento la difícil situación que están viviendo también con el tema de las inundaciones. Sí, así es. El gobierno ha puesto todo a full, el gobierno nacional también ha venido acompañar, y en este caso como ustedes, no es cierto que se enteran, otros medios también han llegado hasta nosotros para poder ampliar esta información. Y en realidad, lo que agradecemos al resto del país, a nuestra querida Argentina que siempre está solidariamente, en este caso como ustedes, con los leones y otros ONG, otros distintos sectores que nos acompañan, la fundación de Jorge Rojas, por ejemplo, que está full. Y bueno, y también nuestra propia gente, ya sea del gobierno y nuestros propios colegas, que estamos todos a full tratando de sobrellevar esta etapa muy difícil para tantas etnias y criollos también, ¿no? No solamente están involucradas las etnias, que son varias en el norte de nuestra provincia, sino también muchos criollos que ante estos anegamientos y estas, están en zona de emergencia, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto, salud pública, puso en marcha medidas, muchas directas, los aviones, el control de natalidad, el control de niños, también tenemos el problema nosotros de los bichitos, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios no hay casos de dengue ni nada, de dengue ni de zika, entonces bueno, eso también nos deja más tranquilos. Y ahora el pilcomancio ya está bajando y hay alegamientos en el Bermejo, en los departamentos de Rivadavia y San Martín, y bueno, los helicópteros de aviación civil y de prefectura realizan los vuelos y tratan de rescatar, porque la gente, sobre todo la gente de las etnias, automáticamente busca lugares más secos y por ahí dentro de la selva, dentro del tipo de vegetación que hay, es difícil encontrarlos. Entonces bueno, se los busca por gomones, por aire, por tierra, por agua mismo, así que bueno, es muy sacrificado volver a encontrarlos, ¿no? Y después todo lo demás, es decir, al perder muchísimas cosas, todo lo que sea en Ceres y demás, bueno, hay que hacer un trabajo muy arduo para poder recuperar. En este momento, hace unas horas atrás, estuvo el ministro del IPB, del Instituto de Vivienda de aquí, con gente de Buenos Aires, para ver qué se puede hacer para que la gente vaya volviendo a sus hogares. Así que bueno, es un lugar difícil, es que igualmente nosotros estamos acostumbrados, ¿no? El gobernador, no sé si recordás, cuando comenzó su periodo de gobierno, también tuvo en esta misma zona momentos muy arduos, porque bueno, son ríos que no se pueden encauzar, aparte tenemos nosotros el límite ahí nomás, con Bolivia, con Bolivia, y Bolivia también llega el cauce, se carga allá y se cae acá en Argentina, son afluentes. Así que bueno, pero estamos en permanente, estamos en estado de emergencia, hay un comité permanente de emergencia, que bueno, está haciendo todo lo que se deba hacer, y bueno, estamos en la lucha, como siempre, es un pueblo muy solidario nuestro, y acostumbrado al dolor, ¿no?, a sufrir y a estar acompañando a los hermanos de todo el resto de la provincia. Sí, además, bueno, los originarios también es el tema de, digamos, la población, la comunidad, digamos, lógicamente más sensible, pero digo, el hecho también, como bien vos decías, esto de estar inmersos en la selva y no poder acceder a una ruta, a una salida, porque bueno, comienza el agua y sabemos bien que la permeabilidad de la tierra está brava, y además era un metro y pico, así que me imagino también la desesperación por salvar vidas, porque ya no se trata de que si se inundó la pérdida, digamos, material. Sí, claro, digamos que eso no, es relativo, por supuesto, que es un esfuerzo doble, ¿no es cierto?, porque acá en el gobierno de Urtubey se han hecho viviendas para las comunidades originarias, y bueno, y muchas de ellas se han perdido, aparte ellos tienen una mentalidad, no nos olvidemos que, es decir, hay que conocer la mentalidad del originario, ellos tienden a vivir cerca de la vera del río, porque pescan, ¿no es cierto?, y viven de eso, entonces es difícil, a pesar de que conocen, ¿no?, es decir, conocen que se viene la creciente, pero bueno, hay que salir de ahí, por eso te digo que automáticamente ellos tratan de buscar lugares más secos, y después es difícil encontrarlos, pero bueno, gracias a Dios, con la ayuda de Dios, y con todas las fuerzas públicas, como te decía anteriormente, el tercer sector que está totalmente involucrado, acá todo el mundo hace campañas y hace festivales, para ayudar, y después se lleva todo allá de una manera bien organizada. Vos sabés que nos preocupan mucho los recursos de esta gente, porque lamentablemente al inundarse también pierden sus cultivos y pierden sus gallinas, sus pequeños animalitos que también los pierden, y quedan muy, muy desahuciados, o sea que es un tema psicológico muy fuerte para ellos. Exacto, justamente eso te decía, que es doble, digamos, el esfuerzo del gobierno, porque muchos de esos animales los da el gobierno, ¿no es cierto?, ya sea ovejas, gallinas, o chanchos, para que traten ellos de autoabastecerse, porque es lo que ellos quieren, no es que... Es su producción, es su forma de vida, es su comunidad. Exactamente, entonces ahora hay que volver a aceptar. Pero bueno, somos fuertes, tenemos un gobierno fuerte, y también tenemos una comunidad, una comunidad que está constantemente, la ministra, por ejemplo, se verán algunas fotos, la ministra de Acción Social, Edith Cruz, es una mujer del campo, le gusta estar en el campo, en la zona, en el terreno, y bueno, va ahí, se pone las botas, la negra, como le decimos todos, y ahí está, ¿no? Claro, claro. Deja a su casa, a sus hijos, a sus nietos, y se va. Y bueno, te consulto a todos, ¿no? Es conceptual, y aparte el mismo gobernador, ¿no? El mismo gobernador, el vicegobernador, los ministros, los diputados, Andrés Soto, como diputado nacional, están todos de la zona, somos una comunidad muy unida, porque siempre suelen pasar este tipo de cosas que son graves, y aparentemente más graves para afuera, ¿no es cierto?, porque al no conocer la zona, y al no conocer, digamos, el apoyo que se le puede dar, un poco entra en la desesperación, pero les puedo asegurar, amigos, que está todo bien controlado, estamos haciendo un gran esfuerzo, el gobierno de la provincia, más el gobierno nacional, están haciendo un gran esfuerzo para que esto pase de la mejor manera posible. Y te hago una consulta, vos que estás pisando ahí el agua, por así decirlo, el barro, ¿sí? Sí. ¿Cuál es la necesidad más puntual en este momento? ¿Qué es lo que más se están necesitando? Porque, viste, desde aquí nosotros podemos intuir qué es lo que hace falta, pero es bueno que vos, que estás en ese lugar, puedas decirnos, así lo podemos hacer. Lo que más se hace, como siempre, agua potable, elementos de limpieza, sobre todo, lavandina, incluso guantes, claro, guantes de goma, y bueno, todos los colchones, todo lo que sea. Sí, también, bueno, hay gente que da colchón, que da ropa, siempre pedimos que esa solidaridad sea respetuosa, ¿no? Que las cosas que se den sean, este... En buenas condiciones. En buen estado, en buenas condiciones. Claro, por supuesto. En este, limpias, en buenas condiciones. Por supuesto. Este, la verdad que en ese aspecto, siempre, o por lo menos, desde mi punto de vista, siempre es lo que pedimos, que sea una asistencia respetuosa, porque son hermanos y son, este, igual que nosotros, ¿no? Obvio, seguro. Y aparte, también, es, creo yo, muy importante que nosotros respetemos la cultura, porque son nuestras, también, nuestras ancestralidades, en muchos casos, también, este, nuestra, también, este, tierra, y ellos pertenecen también a un, digamos, sistema que nosotros también debemos respetar y hacerlo respetar. Así que me parece... Exactamente. Yo creo que, es como bien decir, Sanchi, es decir, este, muchos de nosotros, algunos lo niegan, pero muchos de nosotros tenemos esa sangre. Yo, por ejemplo, que soy del litoral, tengo sangre guaraní. Posiblemente. Entonces, bueno, este, por ahí, este, te sale, ¿no? Te sale en la cara, en los pómulos, o te sale en la fuerza que tenés, o te sale en algunas cosas. Y algunos de los, de los jóvenes que son de, de las distintas señas que hay en el norte, son profesionales, son maestros, y vuelven a su lugar a ayudar a sus propios hermanos. Entonces, yo creo que todo debe ser el respeto por su pensamiento, por su forma de vida, y por su cultura. Totalmente. Y a la vez, desde el gobierno y desde el resto de la sociedad, darle una pequeña, este, no obligarlos a vivir distintos, sino más comodidades, enseñarles a higiene, a que los chicos tienen que ser vacunados. Por su beneficio, por su propio beneficio. Exactamente. Porque muchas veces esto, también es parte del exterminio, ¿no es cierto? Exactamente. El privarlos de, de la salud, de la educación. Así es. Es parte también de un exterminio que se viene haciendo, porque bueno, lamentablemente, y sabemos todos, que la pobreza va ligada a las enfermedades. Exactamente. Y que bueno, la vacunación, la medicación, la asistencia de la salud, porque hay lugares sin óspitos donde no llega nada de eso. Claro. Y estamos, ¿dónde estamos? Que se va un cohete a Marte y nosotros todavía estamos resolviendo a ver si nuestros chicos, ¿no es cierto?, nuestras etnias se mueren de hambre. Entonces, bueno, digamos que hay mucho para trabajar. Yo, de verdad, algo más que quieran... No, no, realmente es muy complejo y de todas formas vamos a tener un canal abierto. Vamos a seguir conversando, Inés. Estamos conversando con Inés Flores Alsina, que es la directora del diario La Hora de Salta, que lógicamente de la provincia de Salta, donde nos acompañará en los siguientes, en algunas otras emisiones, porque tenemos mucho para compartir. Así que te agradezco enormemente tu participación. Al contrario. Y bueno, si quieren compartir, también está la parte linda, ¿no? Los carnavales salteños. Eso, eso, eso. Que puede venirse el fin largo. Ay, ahí no sé, por ahí quién te dice. Contanos un poquito de eso, de esa parte linda, dale. Bueno, la parte linda es, por ejemplo, hay cualquier cantidad de actividades, chicos, ¿no? Acá, por ejemplo, mañana, suponte en el Museo de Arte, hay lo que se llama, que es folclórico, que es lo que se llama Los Jueves de Comadres. Ah, mirá. Entonces son, este, por ejemplo, las comunidades collas de San Antonio de los Cobres, este, ellos organizan, van a hacer disfraces, pero con, este, antifaces. Ah. Están, han trabajado muchísimo estas mujeres y van a presentarlo mañana en el Museo de Arte. ¿Qué es eso? La ciudad es libre, gratuita, la gran mayoría de las actividades de aquí son libres y gratuitas. ¡Qué bueno es! Este, así que se propone un fin de semana a puro carnaval, como decimos nosotros. ¡Qué lindo! Están los carnavales en todas partes, en cualquier parte de, digamos, de la, de toda la provincia. Sí, sí, sí. Y a pesar de este dolor, este, de esta tragedia, de este mal momento, la gente sigue. Claro, pero eso... El carnaval acá es muy vívido, el carnaval, este... Y forma parte de la fortaleza. Exactamente. De la gente, de poner la esperanza y las ganas para, bueno, para salir adelante, ¿no es cierto? Así es. Bueno. Así que, bueno, si quieren divertirse un poco, pero sí, se van a tener que acostumbrar a la harina, a la pintura, porque acá se juega distinto, ¿no? ¡Claro, claro! Bueno, ya nos vamos a poner a, un poquito después, a contar un poquito más sobre estas hermosas... ¿Cuántos quieren? ¿Eh? Y si quieren, este, abrir el diario, por supuesto, las noticias son para compartir, ahí van a tener info de este tipo de eventos, ¿no? Así que encantadísima. Sí, yo compartí una foto de Güemes, que hacen un evento en... Exactamente. Este, también en conmemoración, fantástica la nota, así que pueden entrar, este, a nuestros amigos, a www, laoradesalta.com.ar, y ahí van a ver un montón de noticias sumamente interesantes. Bueno. Te despido con un beso grande, un abrazo. Igualmente, un cariño a vos, a tu equipo, fueron muy, pero muy amables, y un placer poder compartir lo bueno y lo malo de esta Salta Galmina. Por supuesto, la vida es eso, un poquito de cal y otro poquito de azúcar, ¿no? Así es. No era así, un cariño enorme. Besito grande, nos vemos. Un besito, chau, hasta luego, chau. Bueno, amigos, la verdad, maravilloso tener este contacto, este intercambio que también, ¿no es cierto?, que parece tan lejano a veces las provincias, muchas veces se escucha decir, no parece que fuera nuestro país, parece que fuera otro lado, así que vamos. Vamos a tenerlo desde el lugar. Desde el lugar. Es la primera impresión, la de ella, que está viviendo en este momento. Por supuesto, y como dice, ¿no?, un poquito acá el carnaval, un poquito. Les comento, nos vamos a ir a una pausita, maestri, y vamos a charlar algo fantástico que tiene que ver con ecología, con biodiversidad, que nos va a hablar y vamos a hacer un momento práctico, bien práctico, para que sepas cómo actuar en lo cotidiano con el arquitecto Jorge Lema y no te sorprenda, anotar papelito, un papelito, un anotador con una lapicera y si querés, hasta podés firmarlo. Si no, y se te pasó ahora y no podés, lo podés ver en YouTube, que vamos a estar en el canal de Conexión Abierta. Enseguida estamos con vos. Conexión Abierta. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, acá estamos. Y sí, este es un curso práctico, ¿no es cierto? Te traje todo, Angie, te traje todo. Todo. Vamos a empezar por esto. Te comiste el budicito, los caramelos, o sea, todo. La presto, hicimos todo, hicimos la moleta, hicimos todo. El tema es así, los rellenos sanitarios realmente se están acabando. El SEAM se tiene para cinco años nada más de poder llegar a acumular basura. Sí. Si realmente empeciéramos a hacer ecoladrillos, tendríamos como 15 o 20 años de relleno sanitario. Y en eso los leones estamos muy comprometidos. Es un trabajo muy sencillo. Como vos decías, Hugo, todos los plásticos de alguna manera tapan los subideros. Hemos hecho experiencias bárbaras en los colegios primarios, donde los chiquitos agarran todos los plásticos, los ponían en tachos grandes, y después los prensábamos y los llevábamos a fundir para después hacerte las plásticas. Se hace el hilo plástico. Pero después la otra posibilidad es esta, que son ecoladrillos, que se empiezan a levantar paredes con esto, y entonces en vez de estar utilizando ladrillos, usamos esto. Fundamentalmente no es importante el ladrillo en sí, sino realmente hacer que todo este volumen no vaya al seance. Cuando los vecinos empiezan a hacer este tipo de cosas, nosotros tenemos montones de viejitas jubiladas y señoras mayores que se entretienen haciendo esto. Agarran cada una de las cosas que las vamos a ver, las ponen acá adentro, y empiezan de alguna manera a presionarlas. Si todos nosotros empezamos a tirar todos los papeles que tenemos, los blister, los blister acá adentro, no los tiremos en la basura, en la celusal, terminó la celusal, lo ponemos acá adentro, y de alguna manera vamos empezando a hacer esto, el volumen de basura que se tira es un tercio. Les puedo asegurar que en cualquier hogar el volumen de basura orgánico que se tira es así, chiquitito. Todo lo demás puede empezar a estar acá adentro, agarramos una pomadera de esta, empezamos a ponerlo acá, y tenemos tela, ponemos tela, no hay ningún problema. Todo lo que ustedes tengan, sachés de leche, un poco limpios adentro. Yo te pongo en un compromiso. Dale, dale, dale. Yo sigo haciendo por las dos para que todos sepan las cosas que sepan. Para hacer un ambiente como este. Tenemos los plásticos estos adentro. Para hacer un ambiente como este necesitamos unas 7000 botellas. Es menos, para esto más chico. 5.000. Eso, con 5.000 botellas. 5.000 botellas. Vos que sos arquitecto, que estás en la construcción, decime, ¿cuánto material te ahorrás? ¿Cuánto volumen real, en metros cúbicos, le estamos sacando a este relleno sanitario? Que ya está explotado. Que ya no da más. De la otra manera, nosotros teníamos 15 años de relleno sanitario. En vez de decir, tenemos 5 años, tendríamos 15 o 20 del mismo relleno sanitario. Y además, como realmente el relleno sanitario, de alguna manera es orgánico, se va compactando más fácil. En cambio, estas cosas tardan mucho. Yo me comí un caramelo. Comiste un caramelo, gracias. Por eso te voy a decir, los caramelos acá adentro. Tomamos el tecito, no tiremos esto, usamos el tecito y esto acá adentro. ¿El té no? El té no. El té no usamos. Habría que ponerlo. El té no usamos. Pero lo dejás secar y ponerlo adentro también. Es genial. Alguien hizo el DNI nuevo, le recibió el soplo del DNI, poné el DNI adentro. Lo importante de esto es que colaboramos todos. Les vuelvo a decir, tengo una cantidad de señoras que me llaman y me dicen, me venís a buscar las ecobotellas y yo siempre les digo, más de 50 sí, menos de 50 no, porque si no gasto mucho en combustible. Porque también tenemos que hacer el ahorro energético de combustible. Y estaría buenísimo que una persona por barrio o algún club o alguna institución, bueno. Sí, sí, sí. Los leones lo hacen. Ah, bueno. Y vuelvo a decir que un edificio entero, mirá lo prensado que está esto. No sé, es re duro. Esto lo hace un ingeniero que tiene más de 80 años, que es un ingeniero que yo hasta le podría decir Fernando. Que Fernando es un poco el iniciador de... Piromes. Ahí podés ver todo lo que hay. Los cartuchos. Tomémos el bubincito, poné el bubincito. No lo tienes a la basura. No compartiste, eh. La próxima traigo. Todo acá adentro. O sea que si realmente nosotros hacemos esto, ya estamos logrando minimizar los rellenos sanitarios de una manera terrible. Y aparte, cambias la mentalidad. Porque si vos, a toda esta gente que utiliza chapas, cartones, que vive en una forma inhumana realmente, esto vos sabés que es hasta antisísmico. Sí, completamente. Además les digo lo que estoy haciendo. Es agilante. En algunos casos, esto lo unimos de a cuatro y le ponemos un alambre. Entonces cuando lo hacen, los albañiles al principio protestaban porque ya no hubo de a uno. Claro, pero así es más fácil. Entonces le ponen de a cuatro y le meten cemento. Generalmente se hace cemento hasta acá. Esto queda a la vista y esto queda a la vista. Claro. Esto para mostrarlo. Entonces queda muy linda la pared así. Y después sí, se pone malla, pero una malla de plástico muy barata y se revoca todo. Y ya está, no lo ves más. Súper aislante. Súper aislante. Protegemos que el plástico no esté en contacto para que no se degrade. Y tenemos una conciencia ambiental muy importante. Esto lo están haciendo los chiquitos de cinco años. Tengo fotos de jardines de infantes que las maestras lo hacen. Los chiquitos con discapacidad. También. Digamos, metal o algo que les cuesta meter. Hacen así. He ido a escuela justamente. Los chicos les gusta. Les encanta este tipo de cosas. La verdad te felicito. Y además pensaban, ¿no es cierto? Y tenemos que colaborar con el medio ambiente. Las familias que tienen tres, cuatro chicos. Viste que a veces decís, bueno, ¿cómo los entretengo? Eso. Es una manera también entre que sea un juego y algo real de explicarles el porqué de esa actividad. ¿No es cierto? Y de paso los tenés haciendo entretenido. Hasta se puede hacer algo porque se hace realmente. Que los chicos después vos los pesás. Y entonces a ver quién hizo la ecobotella mejor. Sí, no sé si para ahora pero para después. O sea, quién hizo la ecobotella más prensada. Y les doy una última aclaración. A veces las señoras me lo entregan así que está muy blanco. No importa. Está bien. ¿Por qué? Porque acá le ponemos un agudito. Arena, cemento, cemento y agua y no tengo problema. Licuado, cinco partes de arena, una parte de cemento y muy líquido y se mete hasta acá arriba. Lo dejamos sacar una semana o dos durísimo. Levantá tres pisos sin problema. Y te hago una pregunta. O sea, que no hay problema si no lo supieron compactar bien. Cuando está bien compactada, ¿las pesaste? Sí, 400 gramos, 500 gramos. El ingeniero me pone acá el precio, en el precio, el peso. En esta no lo puso, pero es tan preciso. 400 gramos, 500 gramos, medio kilo, así. Pero aparte lo que sacás, vos fijate este volumen, todo esto. Primero el ahorro. Gajetita para ustedes que están tomando mate, van las galletitas. Esa es la envidia, que va a cambiar una galletita por un mate. Y lo que el arquitecto además nos dijo es que vamos a hacer un concurso con las escuelas para ver la escuela que nos va a entregar mayor cantidad de coladrillo. De coladrillo. Bueno, ahí está. La escuela, si vos lo querés ir contando y querés ir haciendo este círculo, podés comunicarte todas las voces de mi tierra arroba gmail.com ¿no es cierto? Y ahí podemos, vos podés participar, ser parte de una de las escuelas que también puedan lograr este campaña. Ya van a recibir todos los datos, esta semana ya estamos armando, como para que vayas también pidiendo las bases para que puedas también ser parte de esta campaña de Leones. O simplemente para colaborar. Colaborar, bueno. Se contactan con el programa, con el arquitecto con Hot Tilema o con Hugo Fracaro. Tenemos los folletos a disposición, es una sola hoja donde dice qué se puede poner adentro de un ecoladrillo. Y te digo que el municipio de San Martín tiene un cartel grandote que dice Club de Leones, municipio de San Martín y tiene los contenedores grandes que dice acá ponga su ecoladrillo. Bueno, en la página también la página de vos, de mí, de nosotros, ahí también van a tener toda la información. Nos vamos a ir a una pausita y enseguida con quién podemos hablar. Muchas gracias, Jorge. Estamos en la luchillísima del día de hoy. Bueno, en la próxima con tapitas. En la próxima tapitas. Nos vamos a contactar con María Cora Negroni con Astrología. Claro. Gracias, maestría. Muy bien. Gracias, maestría. Gracias por ver el video 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 Y Bueno, son días un poco difíciles Puedo decir que hay algunos días buenos para empezar algunos cambios, para empezar nuevos proyectos, pueden ser entre el 9 de febrero, el 10, el 13 y el 14 carnaval son los mejores días ¿En serio? Sí, sí, son días muy lindos para estar con amigos, para reunirse, para hacer cosas diferentes, para conectarse con los otros, para conectarse con los nuevos El día de los enamorados El día de los, sí, sí, de todas maneras no olvidemos que es un día previo a un eclipse Entonces, entonces, no está bueno, por suerte carnaval no hay negocio o nada, pero no iniciar un proyecto, un negocio, una situación así, sí está para conectarnos con los otros, para disfrutar, hacer algo nuevo, diferente, salir de la rutina, distendernos un poquito Ellos van a ser, es como salir de lo cotidiano y bueno, liberarnos un poco Romper la rutina, Cora Sí, sí, por ejemplo, el que puede y se puede hacer una escapadita, un viajecito, es hermoso, a partir del 8, el 9, está muy bien, el que lo puede hacer, hágalo porque el cielo está como para distender Ay, yo me iba a ir a Rosario a verte y a ver a mis amigos de allá de Rosario, San Nicolás, que los amo, está bueno el fin de semana Sí, bueno, está para eso, porque tiene mucho que ver con la conexión, la amistad, vínculos, reencontrarse con gente, conectarse con los demás, mucho para conectarse con los demás Eso está bárbaro, porque en estos días como que estamos todavía un poco como aletargados, un poco No entendemos qué nos está pasando a lo mejor internamente Eso es lo que puede suceder Bueno, el fin de semana libera un poco Y como alerta, digamos, si bien pienso yo que en estos momentos, como bien vos decís, no sabemos bien qué pasa No es como que se está moviendo el piso, se están moviendo bien las estructuras, todo Así como algo puntual de alerta, porque la vez pasada, ¿te acordás que habías dicho, ojo con lo que se dice, no? Como que estaba, digamos Mañana, mañana, a ver, sí, mañana, ojo, porque también mañana puede estar como, queremos ser un poquito atropellados con las cosas Tener cuidado, mañana es un día donde la luna está con Marte en Sagitario Y Marte la atropello, el querer hacer las cosas a mi manera, el querer dirigir las situaciones Es un día un poquito, no muy lindo Igual, el 10 de febrero, que hay una cuadratura, el Sol en Acuario Hay muchos planetas en Acuario ¿Qué quiero decir? Acuario es el signo de la liberación, del cambio, del movimiento De la desestructuración Es como, desempolvate un poquito y abrite a lo nuevo El 10 de febrero, mi cumpleaños, mirá, justo Es una cuadratura entre el Sol y Júpiter en Escorpio Y podemos tender al descontrol Cuidado Cuidado con la mucha fiesta Cuidado vos, este Ojo con la mucha fiesta Porque puede estar como un des... muy carnaval brasileño Ahí perdiéndose La tendremos la semana que viene No son días propicios ¿Cómo? Si vas a venir el miércoles próximo Y se ponen y seguís de cumpleaños Ah, no, no No es día propicio Ojo con el tema juego, especulaciones, inversiones Porque no son días para hacer inversiones Bueno, eso lo vamos a tener muy en cuenta Porque el tema de las inversiones Los pagos, las deudas Creo que son temas que son muy importantes Y me gustaría tocar ese tema el próximo miércoles Esta cosa de los signos Y el tema del dinero ¿Cómo lo manejan? Sería muy interesante Bueno Sí, va a haber Yo hago una antesala El 2018 Es un año donde no hay que especular financieramente Porque todo va a estar sumamente inestable No solo en el 2018 Es como venimos a cambiar ¿Qué es el dinero? A ver ¿Qué es el dinero? María Cora Vos sabés que estamos con el minuto último ¿Viste? Así que te comento Decime ¿Cómo te encontramos? ¿YouTube? ¿Face? Bueno Mi canal de YouTube Mi página de Facebook Ambos con el mismo nombre A través de los astros Cora Negroni Para cualquier consulta Me pueden escribir Si no a mi mail CoraNegroni ArrobaHotMail.com Para cualquier consulta De cartas Revolución Solar Una consulta solo Bueno Yo les comento A nuestros oyentes Que yo personalmente Me he hecho El estudio Es de Rosario Santa Fe Y la verdad Que es para Tenerlo súper en cuenta Besito a todos Buenas tardes Nos fuimos Hasta el miércoles Hasta el próximo miércoles Feliz carnaval Gracias María Cora Gracias Gaby Muchas gracias Por tu apoyo Y la parte técnica Nos vemos el próximo miércoles ¿A qué hora? A las 16 horas Aquí en De Voz de Míde Nosotros Quien les habla Al llegar cierre Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado